Estamos grabando, grabando Volviendo Otro episodio de K, mi hermano El proceso El proceso El episodio 69 Si mal no recuerdo Nice Aquí el maniático reportando Y por el otro lado tenemos El fanático Que es la que hay Estamos bien, brother Como se puede observar Directamente desde El trabajo Cabe mencionar Que el fanático se tiró la tela Hoy, está lindo Hay que hacerlo Hay que hacerlo a veces Pero ya estamos ahí Ambos, valga la redundancia Con el tema de hoy Estamos en la recta final Ya tú saliste de la uni Trabajó casi casi Y yo estoy igual ¿Cómo te han tratado estos dos días? Pues hermano Estos días como tal Como te dije antes de grabar Que estuvimos aquí un gato charlando Lo he cogido de celebración Por ¿Cómo decirlo? Por los frutos de Después de lo que estuve haciendo Todo el semestre Llegaron las notas Y eso No estoy tan Tan malo Con lo que vino Estoy bastante satisfecho Y pues Como te digo Disfrutando el tiempo libre Tratando de crear O pues simplemente Existir Y disfrutar Este Que digo tratando Porque pues Me hubiese gustado Desajoyar más Pero pues No me salió mucho Me salió lo de Lo de pues Lo de esta semana Y por lo que es Yo creo que ya también La La costumbre De toda la semana Siempre me va a salir algo Y al final como que Estoy Satisfecho con eso también Este Ni nada más Procesando Aquí Feliz siempre De poder hablar contigo Un gato Y Y compartir Igual brother Igual Yo El trabajo me ha mantenido Busy Busy Pero ya estamos casi Cerrando En verdad Es cuestión de Se tirar unas últimas Cositas Antes de entregar Notas Y Además de eso Trabajando con el Femkes Trabajando con los Libros Y Recientemente En el weekend Estuve Repasando el trabajo De uno de mis Cinestas favoritos Stan Brakech Y en verdad Que me Me inspiró A meterle el cine Otra vez Y He estado haciendo eso Experimentos Con el video Y el cine So Yeah Creo que Si hago lo que Tengo en mente Desde el 12 de agosto De este año Para adelante Va a haber Bastante Material Relacionado a eso Sí Sí Sé que me querías Contar sobre eso Y Pude ver Alquito Y No sé si Tiene mucho que ver Y eso Pero te pregunto Entonces O que Pudiera ser Un posible Retorno Un renacimiento O algo así De lo que es Pan con Ajo Un Push Yeah Va a ser Aquel No hay como que Un formato De lo que voy a seguir En cuestión a Si va a ser Cine enajativo Todo O si va a ser Experimentar todo O si va a ser Music videos Todo Whatever Simplemente De estar experimentando Con el cine Y el video Lo que me salga Sin parámetro Alguno En verdad Como que Stan Brakech Hacía como que Muchas series En cuestión a Películas relacionadas A este tema Y ya Al igual que él Tengo algunas Ideas De algunas películas Que quiero hacer Es cuestión De simplemente Sentarme A escribir Porque algunas Conllevan escritura Y hacerla De hecho Cuando terminamos De grabarte Voy a enseñar Uno de los formatos Que voy a practicar Nice Nice Me encanta Es verdad que Sigue metiendo mano ahí Super duro Gracias mano Gracias Pero dicho eso Esta semana Como dije ahorita El tema era La recta final Básicamente Yo empecé La semana pasada Desde eso me acuerdo Ah muy bien Muy bien Cada cual Hizo su Su parte hoy Sí Esta semana Caballero Me tocó a usted Pues hermano Te lo envié ¿Verdad? Te llegó Hay como tal Lo que escribí Que más bien Al que nos esté Escuchando Si es que alguien Simplemente nos está Escuchando En formato Este audio Le digo que No se preocupe No se preocupe Como tal Hoy Como como Es de esos días En los que pues Fernando me pregunta Pues mira Me vas a enviar Algo visual Algo así Y pues Sí te lo envío ¿Verdad? Por ya la costumbre Pero es Más bien texto Y en esta ocasión Me fui más Quizás Como un storytelling También Tú estabas hablando De Pues de Que estás metiéndole Experimentalmente A A pan con ajo Y eso Que tiene que ver Un poco ¿Verdad? Pero que Que no sé Quizás esto Se pudiera ver Como un Un mini sketch De De arguito Y pues así lo vi Si Si vengo a hablar De técnica Utilizada Pues 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 eso Más bien Partí de De una idea De Que es La Pues la Una famosa Frase Que Quizás después Podemos abundar Sobre ella Pero Pero pues Aparte de eso También Y como tal Pues la temática Que tú bien mencionas De la recta final Pues en este caso Lo Lo hice Con otro tipo De De concepto No necesariamente Con una recta Final Porque también Se pudiese hacer Otro sketch Este Más relacionado A una recta Final Como que Yendo uno Por una recta En una carrera Eso también Estaría curioso Pero que pues En esta ocasión Me fui más Por 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 otro tipo De travesía Y pues nada Se titula Morir en la orilla Y creo que ya Con eso Pueden entonces Entender un poco Lo que les digo De que En fin Por 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 esa Por esa frase Que Que se menciona Mucho Quizás ahorita La podemos Mencionar Este Y nada Morir en la orilla Son cinco Versos No tan No tan normales Porque pues Como pueden ver Son Son versos Son pajafitos Son larguitos Y pues Pues como Te digo No tuvo mucha edición Quizás Aquí yo leyéndolo Le encuentro Una que otra cosa Pero creo que Está súper Y Y me gustó Quizás lo pueda Seguir desarrollando También Y pues Nada Ya Sin más preámbulos Morir en la orilla Dice así Me encontraba En mar abierto Nadando Entre descargas En línea Y descargas Emocionales Donde se me fueron Los meses Seguí nadando Entre esfuerzos Artificiales Y aguajes Grabados Donde se me fueron Los días Lo aprendido Se me fue olvidando Eventualmente Entonces ¿De qué me sirve? El espacio En mi computadora Ya no aguanta Más almacenamiento Imagínense Mi cabeza Seguí nadando Hasta morir En la orilla Donde letras Resumen Mi desempeño Cosas del sistema Perseveré Hasta el último Segundo Y creo que Valió la pena El estrogol Académico De este año Resumido En un poema Ay, sí, mano Lo leo Y siento Un relief Que salte algo ahí Full desahogo Full Vomitando poesía Escupiendo poesía Todo 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 Se iba a llamar Descarga Oh, ok, ok Por ese primer verso Que pues menciona Dos veces Descarga Y pues Porque también Es el mismo Lo mismo que tú mencionas Eso Pero después Con el tiempo Me surgió Esa idea Ese concepto Que viene detrás Que fue Eso de Tanto nadar Para morir En la orilla Que esa es la frase Que llevo mencionando Indirectamente Y pues nada Terminé poniéndole El título De morir En la orilla Ya, ya, ya Ah, me encanta Y ya Obligado Se puede seguir Expandiendo O me voy a hacer Una segunda parte En el futuro Un poema Que puede Este Usar de manera Reflectiva A final de cada año De trabajo O académico Ok La verdad Que Le va a ser potencial Si, mano Que Si Como tú dices Pudiera Pudiera seguirse O Como yo bien Dije ahorita También se pudiera Intentar Para el próximo Semestre Más con Este mismo estilo De hacer como Un mini cuentito Mini resumen Pero Con Por ejemplo Con la temática De Pues la recta Final Estás en una En una En un fórmula O whatever Como te quieras ir En el viaje Porque en este caso Mi carrera Pues Fue La metáfora Del nadar Pero pues Si es interesante También También eso Y Y algo que siempre Me ha gustado Manu El Expresar O transmitir Mi Mi experiencia Por un Un cierto tipo De Por un periodo De tiempo Y pues Hacer Historia Eso está súper cool Y creo que se me da Mucho mejor así Cortita Siempre Creo que hemos hablado Anteriormente No se me da mucho Lo de la novela Y eso Pero es algo Que en un futuro Me encantaría Poder desarrollar También Estamos iguales En eso también Para mí con la prosa No soy Lo mejor Sea cuento corto Sea novela Te pregunto ¿Esto lo escribiste Antes de saber Las notas O justo después De saber Las notas? Sí Ya la sabía Ya la sabía Sí Como que Por fin Cuñé Sí Este Fue después Y Quizá Quizá si Si lo hubiese hecho Antes El poema hubiese sido Bien distinto Sí Sí Y Y quizá se nota Un poco En verdad Pueden visitar El episodio pasado Y Y No sé si lo hablamos Muy bien Grabado Pero Como que También en el Podcast Mencione De que Quizá esto va a ser Una descarga Bien intensa Porque Sentía todavía La presión De que Estoy en los finales Estoy terminando Me sentía algo furioso Con el sistema Como menciono ahí Son cosas del sistema Al final del día Las letras Son las que resumen Nuestro desempeño En este sistema Que también hay un poco De eso Un poco de molestia Pero Pues al final del día Terminé Pues Que quise mejor Destacar Pues toda la travesía Todo el El Strogo Al final Pues Morir en la orilla Pero llegaste Llegué muerto Pero llegué Ya, ya, ya No pintarlo de ojos Y Contarla como es Ya Ya También recuerdo A mí De hecho A mi último año De bachillerato Porque Había una clase En específico Que me tenía Fue la única Fue la única Que saqué en toda En toda mi bachillerato Ok Ok Sí, sí Porque Que bueno Y espero Que también Todos Los que nos estén Escuchando Viendo También se puedan Identificar un poco Con esto Y que hayan Y que hayan podido Pues Cruzar La orilla La bajena Todas las barreras Perdón Lo que hubiese en el medio Y nada Muchos éxitos también A los que van a seguir estudiando En verano Yo por mi parte Mira No me ven en verano No me encuentran En la playa Volvemos en agosto Volvemos en agosto Que le hayan hecho Un fatality A cada clase Ese es el deseo Me gusta Me gusta también Ese Ese flow Específicamente Si es la clase Que le dio Muchos problemas Que le hayan hecho Un fatality De los más Morbosos Que hay Y con eso dicho Me gustaría preguntarte Cómo te fue a ti En tu proceso Que Me hubiese O sea Me gustaría Que Así Por Fun fact Que hubiese incluido Así una metáfora Así como De Fatality O algo así Mortal Kombat En En el semestre Pero Pero Cuéntame Cuéntame Y si no es así El caso Súper duro Sé que Obligado a salir Algo bien bonito Cuéntame Pues me hubiese gustado Haberla incluido también Ahora que lo pensamos Pero La escribí El viernes pasado Mientras Escuchaba El nuevo disco De Jacob Ahí Ahí Tiene Una Recomendación Jogándome Las recomendaciones Antes Pero Dura Y Como estaba Escuchando el disco Pues Muchas Algunos de los Besos Gimon Porque Estabas Tratando Hacerlo El gismo De la pista Originalmente Yo iba a hacer Un acrónimo Un acrónimo Pero se me olvidó Se me olvidó Hacerlo acrónimo Simplemente Tengo acrónimo El título Así que En el futuro Cuando lo vean Publicado Va a ser un acrónimo Pero pueden Revisar este podcast Para escucharlo En su manera Completa Se llama En la recta final O ELRF Y Ya El programa Dice así En la recta final Loco por terminal Para descansar La espalda Para descansar El cuello Pero eso no es cierto Porque el off-season Se lo damos para arte Desde poetría A pintura A pesar del dolor Todo es ricura Como el proceso Volándote los sesos Pensamientos lindos Pensamientos raros Rompiendo cuerpos Directos desde caros Poco a poco cerrando El semestre raro Usando el laptop Wisdom paso Pero hasta el sabio Necesita break Para poder reflect Y saber en dónde falla Porque nadie es Completamente sabio Ni el filósofo Más citado Y mucho menos Aquel conductorado Que se le suben Los humos A cada rato Su descansa Aprovecha el break Que este año y pico Ha sido heavy Y aunque sea Uno o dos meses Vienen bien Muchacho Me encanta Mucho que decir ahí Y se puede sentir También como Full El desahogo Y qué bueno Que le metiste tú De título Eso Este Me da curiosidad Cómo va A incluir En este caso Los acrónimos Porque de verdad Que te fuiste Por ir para abajo Creo que ya Esto perdió Ese estilo Y es más bien Perperso libre Que igual Igual yo fui No sé si habíamos quedado En algo así Para la semana pasada Pero Creo que ambos Nos fuimos más Estilo libre Lo que nos surgió Y Pues lo mío Fue un poquito Más cortito Más resumido Más abstracto Y Me encanta Que siempre te vayas Por esta línea De bien directo Tú con tu lenguaje Que pues Es bien peculiar Ya tú tienes Esa esencia Tienes una jerga Full Que Que incluye Desde lo Spanglish Hasta Hasta Bueno Mucho más En verdad que Y me gusta también El hecho de que Puedo hasta ver Este Ciertos errores En el texto Que tú acá También lo 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 agelas Cuando lo 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 Pues lo lees Que le da también Ese sentido De que No sé Me encanta Lo orgánico Que surgió Que Que desde el principio Estás diciendo Estás desahogándote También es un Un desahogo Full Este Una descarga Como bien Habíamos quedado Y que Que Bueno Las cosas salen así Como Como surgen Y Y hay muchas líneas En el poema Muchas líneas Que me encantan Y también Se puede ver reflejado En lo que mencionas De Pues que está directo Mencionado ahí El El Off Season Que es el álbum De DJ Cole Sí También se ve También se ve El full Que lo está haciendo En una pista Que está Básicamente Rapeando Que eso también Te da Te abre A Pues utilizar Esa misma Helga Que menciono Como que Al final Para uno Javier en una pista Uno tiene que ser Como friendly Tiene que ser De alguna manera Tener una helga Que te identifique Y Y al mismo tiempo Pues Exacto Que te identifique a ti Pero que también Se identifiquen los demás Pero que Que sea Tiene esa esencia Y me encanta También Ver esa parte Y por eso Yo Conecto Tanto Lo que es el rap Con la poesía Al final del día Eso mismo Es una extensión Más Y Y que Que en episodios Anteriores Quizás Se ha mencionado De que sí No es lo mismo Lo que hace un rapero A un poeta Porque de cierta manera Quizás nosotros Tenemos unas técnicas Que ellos Allá no Ellos tienen otras Que sí Pero al final Me encanta Verlo todo fusionado Como que un poeta Haciendo rap En poesía O un rapero Este Haciendo poesía En su rap Y al final del día Son las artes Y viene el verano Y como dije No me van a encontrar En la uni Pero me van a encontrar En la En mi cueva Creando Aquí En mi espacio Este Así que Esto no para nunca Y Y me encanta Full todo La referencia La influencia De esto Lo orgánico Que surge Y Y la descarga Full Tu esencia Esa De siempre Vomitar poetría Como bien lo dijiste Conmigo Pues tú hiciste lo mismo De hecho Lo que Hasta cierto punto Te manda hacer un desahogo También Es como que Por eso Termino aquí Con muchacho Porque es como que Diciéndome lo mismo Como que Descansa Cabrón Sí Como digo acá El offseason Se lo damos para Alto Exacto Al igual que tú El verano va a ser Para eso Que es bien real Es bien real Y ahí al final Lo pudiera visualizar Como Como que Deja el poema En tres puntos Suspensivos Como que también Pudiese tener Continuación Una segunda parte O Pues como tú bien dices También es como que Chico Coge tu break Este Y Y tiene También ese sentido De Ajá Un aliento Un respiro Un Pues este momento Que saqué Para escribir esto Que es como que ya Pues me siento Con ese relief Que yo también mencioné Ahorita Con el mío Pues tú también Lo sientes acá Como que Ahí Soltaste algo Que Que te estaba inquietando O que simplemente Quería expresar Y Uy yo O sea Es que al final del día Estos tipos de poemas Nunca van a tener fin Hasta que uno mismo Se lo ponga Es como Como la pregunta Que le hacen A los artistas Que pues Dibujan En En canvas O O donde sea Este Gráfico O como sea Que al final del día Uno no sabe O como que Cuando Saber Que has terminado Esamente aquellos Que son abstractos Exacto Sí Exacto Eso iba a mencionar también Exacto Como que Pudieras seguir Metiéndole por ahí Para abajo Desahogándote Con cada Con cada Este Pincel Y Nosotros acá Con cada línea Ya 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 Que de hecho Cuando enseñé Lo que voy a hacer Con cine Adventure Creo que Vas a pensar Lo mismo Pero ya Esto fue Ahí Escuchando el disco Nuevo de Jacob Antes de entrar Al trabajo Al mediodía El viernes pasado Si no me equivoco Ya Estaba ahí Esperando Que me dieran Bueno A que el cielo Me diera La luz verde Porque estaba cayendo Un aguacero Mientras lo escribí De hecho Yo creo que Esta es la primera Vez que Me refiero Como alguien De Carolina Lo vi Lo noté Y me Me fríe en el By Me fríe en el Flow El fenámeno Está rapeando Desde su Su perspectiva Actual Y eso me encantó También Me encantó Se siente un poco Jaro Pero Puedes darte el lujo Olvídate Carolinense Por un año I guess Ah Aunque me gustaría Saber más del pueblo Bueno La ciudad Porque esto es una ciudad Básicamente Pero ya Esa es la que es Esa es la que es Y Hasta cierto punto Creo que esto Esta parte de aquí De filósofo Y doctorado Creo que fue No simplemente un mensaje Para mí Sino también Para mis estudiantes Claro Este Y yo acá También lo cojo Como que Y esa es una de las De esos versos Que ahorita mencioné Este Rapidito Que Que habían unos cuantos Versos que sí Me Me encantan Y tienen su valor Allí Que al final del día Eso es lo También lo Lo interesante Que Dentro de una descarga A veces uno saca Frases Que 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 ahora son Son súper Necesarias O O súper buenas Bueno al final del día Sí Este Nadie se lo sabe Todo Y Y Y pues Así Me encantó Me encantó eso Me encantó eso Gracias 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 Boom Antes de proseguir Con las recomendaciones La semana Que viene Vamos con un poema Para celebrar El verano Básicamente Para los Seasons Exacto Entre comillas Entre comillas Exacto Ya 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 Pero Vamos a ver So libre O la quieres poner Algunas técnicas O lo que nos Lo que nos Iba a decir Sí Lo que nos Salga Pero también Te iba a decir Que Para que quede Aquí en récord También Como que Con este Mismo Que Les compartí Hoy Pues como que Creo que Lo seguí De corrido Y dije Ah no No Espérate Esto Esto cae más Para lo de la semana Que viene So que Quizás puedan sentir Un vibe De que sea una Continuación O quizás no Pero el punto Es que Ya el de la semana Que viene Se empezó A crear Todavía no está Terminado Full Pero tiene Unos par De versos Ahí So que En fin Lo que nos Salga O Si No sé No sé Tengo ganas De Me encantaría Poder hacerlo Así Ese flow De que sea Como el de hoy Que sea Como una Continuación O algún Relato O algo Pero por lo que Pude escribir También Siento que Puede ser Que terminen Algo bien Distinto So No sé Yo Si acaso No pongo Un geto Es que Nunca he escrito Danza Nunca he escrito Reggae So Quizás me tire El geto A ver si sale Algo de ese Pico No sé Ah nice Nice Y me gusta Porque es como Para abrir Verano Y eso Que Me gusta Que Es verdad Nice Nice Que Este Con eso Dicho Entonces Pues nada Nos quedamos Con la temática Más bien Pues como Para abrir El verano Ya Ya Exacto Súper Súper Yo Creo que vas a hacer Algo así Como Celebrando O algo así Que vas a tener El título O algo así No sé No sé Celebrando Algo Algo así Fíjate Ahora que Me pongo a pensar Y ya te dije Que como que Lo empecé Y qué sé yo Pues creo que Para esta ocasión Me voy a A inclinar más Por lo que tú hiciste En el sentido De utilizar Pista y eso Creo que para este Al ser más así Más Pues estoy celebrando Vamos a abrir el verano Pues me voy a divertir En pues Coger pista Y hacerlo Tratar de hacerlo Como japeado O O Tener algún Clodo así Y ya que Tú dices Que vas a tratar De meterle reggae Pues Yo creo que Me voy a ir más Por hip hop O rap O trap O un poquito De todo Así que Quizás Ese puede ser Sí la técnica Influenciarnos Por música Y ya That works That works Si Si no cojo Reggae O dance Los cojo Un verano En Nueva York Y trato Brega Brega Eso es clásico Una bachatita Así Un poquito De todo O hago un playlist De esos que hacen Para la playa Los boricuos Como siempre Que tienen Siempre tiene Reggae Siempre tiene salsa Siempre tiene Un poquito De regga Hago un mini playlist De eso Y Hago Chega Que hago Sí Sí Vamos a ver Vamos a hacer Nuestro Vamos a verlo Como que vamos a hacer Nuestro hit Del verano Exacto Así que Que no esté jaro Si yo escribo Algo por Twitter Ahorita Que diga Hazme tu playlist De verano De playa O algo así Ah Eso está bueno Eso está bueno Ok Ya que estamos Hablando de música De mi parte Recomendaciones Apuntar que Algunas Como la semana Dije La semana pasada Dije que estaba Escuchando Him Pues Recomiendo Dark Light Y Venus Doom Recomiendo también A Díaz Es un proyecto local Del cineasta Carlos Mario Bosio González J. Cole Como mencioné ahorita El The Off Season Está muy cool Y el sencillo The Skeptic Y Villanante Llano Toro Mecánico Está súper cool Sí Me gusta Me gusta Está Está curioso Y pegajoso También El tipo Lo hace a propósito Él sabe Saben la que es Saben la que es Sí Además de eso En los visuales Cuéntame Recomiendo el documental Que le envíe a Manny Se llama Legendary Nights The Tale of Gotti World Es sobre la trilogía De peleas De peleas de boxeo De Arturo Gotti Y Mickey Ward Sí Sí Además de eso Empecé a ver Heaven's Gate The Cult of Colts Con HBO También está interesante Y me he pasado Viendo PowerpuffCross Con mi novio So Vean PowerpuffCross Siempre un buen Trowback Nice Nice Bueno yo tengo que Tengo que ponerme Para eso Ahora es que estoy Empezando a ver Cositas visuales Que tengo tiempo Y me quedo Viendo Netflix Y todo eso Que tengo Un par de Recomendaciones Ahí tuyas Que he querido ver Un par de documentales Así que voy a tener Que revisitar Estos episodios Anteriores También Para buscar Todas esas recomendaciones Igual Les digo Que se queden Los episodios Anteriores Específicamente El de la semana pasada Pues Tu poema Tuvo que ver Con Con esto que mencionas Del Documental Del boxeador Que También para que estén Familiarizados con eso Y Pueden buscar Todos los episodios En orden En Manny Vega En Spotify Los buscan Así que Mencionaste A J. Cole The offseason Que está súper bueno Fun fact J. Cole Filmó O sea Luego de De tirar este álbum Filmó En una liga Africana Profesional De básquet Y está metiéndole Está jugando ahí Está como Cumpliendo así Su sueño Por otro lado Creo que siempre jugó Y como que Tuvo acercamientos Con la NBA Pero yo ya creo Que eso son Esos son grandes Ligas Para él Este Que hablando Entonces también De NBA Ahora mismo Les recomiendo O por lo menos Yo Los que son Juzgados con el Deporte O con el Banco ¿Cierto? Ahora mismo Están como En eliminatoria Para los Playoffs Es como Formato nuevo Que tienen Que está Curioso también Y todos estos días Creo que eso termina Mañana Y ya después de mañana Son los Playoffs Como tal Los que Los que me Conocen Y quizás Los que Escuchan esto Saben que Los Boston Celtics Pasaron ayer Así que Estamos Chilling Vamos a ver Cuánto más Podemos hacer Con los Celtics Sí, bueno Está un poquito Apretadito Igual Hoy pasaron Los Lakers Y creo que Hoy hay más Juegos Y qué sé yo Así que Estaré pendiente Y Y Como siempre Creo que Puedo meterle Alquito De esas Influencias En el Poema De la semana Que viene Pero vamos A ver Vamos a ver Este Así que Nada Estén pendientes A eso Mencioné De que La NBA Ya son Grandes Ligas Y pues Me lleva A esta otra Recomendación Es de Lupillo Rivera Se llama El artista Principal Está Lupillo Rivera Alemán Que es un Rapero Mexicano Igual que Santa Fe Clan Be Real Y Snoop Dogg Todo eso En una misma canción Se titula Grandes Ligas Se titula así Grandes Ligas Así que Chequense Está bien duro Eso Este De Snoop Dogg Hasta Lupillo Rivera Que tiene el coro Y Y Vir Real También por el lado Y También la sangre nueva Pues de Alemán Y el otro Así que está súper duro Eso Siendo palo Lo tengo pegado Verdad Y Otro artista Que quería mencionar Ah Para salir así De Ok Tengo Espérate Que me perdí Aquí en mi lista Tengo a Sofía Gabbana Sofía Gabbana Búsquense a Sofía Gabbana Que creo que es Española Rapera Tiene un flow Así como Nati Peluso Entonces El otro era De la de Ocarrión Que creo que anunció Vicky anunció Que va a tirar Sof Boyz Freestyle 4 Que ya eso es como Una saga Que él tiene Y ahí como Va rumbo a A no parar Con eso ¿Sabes? Imagino que tirará Freestyle De esos Por ahí para abajo Este Y para terminar Así con La música Quería mencionar A Ed Maverick Con Muelas de Gallo Tiraron en YouTube Bueno En YouTube Está el video Se titula Niño Niño Y tiene una coma Al final Está bien curioso El video Y Y como tal La canción también Super nice El vibe Me encanta Y mano Eso era No 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 me puse A A encontrar Más musiquita Por esta semana Con lo que hay Un poquito Limitado Y pues como digo Tampoco no No he estado viendo Mucho así He estado viendo Documentales Que si Es que no me acuerdo Ni los nombres Mano No me decían Conexiones En En Netflix Que tiene que ver Como que Con cosas Que Que tienen que ver Unas con otras Que quizás No Nunca lo habías pensado Este Y Viendo No he visto Muchas cosas Como te digo Si me acuerdo Los nombres La que Este A mí se me olvida Pero también Recomiendo Ajá El que menciono ahorita Stan Brakech Un cineasta Experimental Para darle una idea Al que no sepa Entre las cosas Que él hacía Con su trabajo Era Él cogía la cinta Del cine Y pintaba Con pintura O Pegaba cosas A la cinta Y así era Como hacían las películas Entre otras cosas Pero también recomiendo Uno que me mencionó Carlos Mario Se llama Vincent Moon Su trabajo Mayormente Se enfoca En Este Cines relacionados A la música So Por ejemplo Un proyecto Que él tiene Que ha llevado a cabo Estos últimos años Se llama Petits Planetes Petits Planetes Básicamente Y en donde Básicamente Él va A diferentes Culturas A diferentes Religiones Diferentes cultos Whatever Y graba Su Su trabajo Musical Lo que hace Es que Contrata Si contrata Gente Es como gente Del mismo pueblo O de la misma ciudad Y se va Con su cámara En su bulto A través de todo el mundo Grabando eso Antes de eso Él tenía un proyecto Que se llamaba Este De Takeaway Shows Que eso es Básicamente Se podría decir Como que Lo que vino Antes de los Tiny Desks Y Lo de Tranquilo Quieto Que era que Llevaban artistas A un sitio Específico Bastante ambiguo Y lo grababan Performing A una canción Bien poco La edición Era bien crudo Porque Le daba ese toque Diferente Se sentía más Como en vivo No había tanta Edición Y casi todo era Por lo que yo he visto Simplemente Un tiro No era como que Cambiando de uno Para otro Y uno para otro El trabajo De Vincent Moon En verdad Hay bastante En Youtube Pero también Está en Vimeo Que si le interesaría Su cine Experimental Slash A la misma vez Descubre música Bastante Única También pueden hacer Verdad que tipo Su trabajo Es bastante interesante Y además de eso Busquen los libros Del Maniático Y el Fanático En Amazon Sí 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 Pero súper duro Todo eso que mencionas Asho Como te digo Tengo que ponerme ahora En el verano A ponerme a ver También contenido Además de crear Hay que coger también Ese break De De consumir De dejar De abrir para abajo Y sí Busquenlo Busquenlo por ahí En Amazon A mí me consiguen En Amazon Como Hernán Mani Vega Hernán Mani Vega Buscan ahí H También O sea H21 Poemas Y también Imaginando Y los demás Se irán enterando Por ahí Síganme En las redes Como Mani Vega M-A-W-N-Y V-E-G-A Así me consiguen En Facebook En Instagram En SoundCloud Spotify Como mencioné En Spotify Pueden encontrar El playlist De todos estos episodios Del proceso Pronto nos vamos a coger Un break Pero volvemos Volvemos en agosto Con todos los poderes Y También el libro Del proceso De los primeros 50 episodios Se estará formando Ahora mismo Estoy teniendo problemas Con mi Con mi Word No sé qué le está pasando A mi compu Que de momento Como que Le entró el COVID O algo Por Por tanto esfuerzo Que le dio En el semestre Pero Va a estar Bregando con eso Para Meterle Y terminar Con el libro Del proceso Que Esperemos que salga Para agosto Este También O para finales De agosto También Seguiré creando Por ahí Me falta también Por mencionar En Instagram Pueden seguir A H.A.C.H.E. Underscore Que también Viene al Quito Con eso Estaré Metiéndole a eso Creo que va a ser Algo bien especial Con H.A.C.E. Ya para Ya para final de año O algo así Y Y también Manivega9 En Twitter No soy tan Tuitero Pero Por ahí También Pueden enterarse Cuando salen Cuando salen Los procesos Semanalmente Y Y Parle cositas más Este Así que Nada Poetsneura.wordpress.com El blog Este Me encantaría Poder Retomarlo Y publicar Un par de cositas No sé FEN Si tienes Al Quito Que tú digas Mira Quiero publicar Ahí Lowkey Por ahí Por la web Este También Ya tú sabes Que estás Invitado Ahí Este Y eso Seguiremos Seguiremos Procesando Obligado Gracias por la invitación Bro Nada A mí FEN Correa Instagram Twitter Facebook Bank Spotify YouTube El FENCAST También Bajo Twitter Instagram YouTube Spotify Apple Podcasts Tejas Cositas Este verano Se va a seguir Los cinco días A la semana Haciendo El FENCAST Buah Eso Full Ale Este año Again En verano Se espera Que salgan Dos libros más En agosto El del proceso Para octubre Uno de terror Si todo va como Tengo planeado No sé No sé Si es Sin la grabación O si Soy yo Con mi internet Pero cuando Estaba hablando De De Los planes Para verano Creo que se me cortó No sé si Lo quieras volver a repetir Por si acaso Para que quede Nada Que en verano Se esperan Dos libros Dos libros más En agosto El del proceso Si todo va bien En octubre Uno de terror Si todo va bien Y en noviembre O diciembre Va a haber El otro Que se conecta En parte Con Poetría Encontrada A ver como va Quizás En septiembre También va a haber uno Vamos a ver como va Con eso El FENCAST Va a seguir A través de todo eso Y Como dijo Mani ahorita Que estaba notando Unas cosas Con pan con ajo Pues Quizás van a haber Cosas nuevas Desde El 12 de agosto Para adelante Hopefully Se puede hacer Lo que tengo en mente Vamos a ver Eso ya La semana que viene Sejamos Esta temporada De proceso Con un poema Relacionado al verano Y el comienzo de Yes Se la que hay Se la que hay Algo más Brother Algo más Nada Mucha buena vibra Mucho love Espero que estén bien Y Este Que disfruten Que disfruten Sin miedo Sin miedo Sin miedo Agua Cuídense Y Protejanse Ustedes saben Cómo es Sin miedo Sin miedo Y como diría Walter Mercado Mucho Mucho Amor Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo